Ya ponemos en escena a Ando Ordonano, mirá. Mirá cómo venían las chicas. Chicos, qué belleza de rojo. Respetando las consecuencias de Anita, zapatilla, vestido. Y el cinto. Excelente. Y el cinto que es la cintura, coincide con la zapatilla. Me gustó. Muy bien. Ahí está. Viste que... Anita Tips. Anita Tips. Bueno, pero ahí está... Estamos en compocé navideño, es infaltable. Sí, tal cual, tal cual. Lo único que, bueno, no has cumplido un poco las reglas. Nada. No tengo nada, nada. No te lo bueno. Nada de rojo. Sos el Grinch de la Navidad. El Grinch. ¿Sos el Grinch? Me gusta, me cae muy bien el Grinch. Me gusta a mí también. Me cae muy bien el Grinch. Me cae muy bien Jim Carrey, por sobre todas las cosas. Es, obvio. Entonces, todos los personajes que haga, me gusta. Bueno, películas destacadas en este 2021. Bueno, hoy me viene cargada, sí. Taquillera no quiere decir que sea buena. Taquillera no quiere decir que sea buena, precisamente. Por ahí somos muy fanáticos de estas pelis que tienen mucho marketing, que están mucho presentes en redes, las vemos en los trailers cuando nos sentamos en el cine. Pero no significa que sea una de las mejores. Hay películas taquilleras en los puestos 115, 120. Y bueno, hoy traje las cinco primeras mejores del 2021. Bien. Porque, bueno, es un resumen anual como para ir viendo también qué es lo que pasó durante todo el año. Así que, nada, vine cargada de información. Buenísimo. Les voy a contar un poquito más en detalle de qué se tratan estas pelis. Tal vez no son pelis que hemos visto durante todo el año. Pero, bueno, no quiere decir que las dejamos de lado porque son las mejores. Bien. En contexto de, bueno, de films, de dirección, de fotografía, de todo lo que conlleva a nominar una película también. Y las supuestas ganadoras a los premios que se van a venir en el 2022, digamos. ¿Con cuál arrancamos? Vamos a ver con el puesto número 5. Si quieren, vamos a ir viendo un pedacito de cada tráiler. Bueno, cómo no, lo ponemos en pantalla. En este caso, Nomaland. Esta peli se ha estrenado el 29 de marzo, ganadora del León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia y del premio del público en el Festival de Toronto. Clara, triunfadora de los Oscars 2021, con los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz. La protagonista es una nómada en busca de una nueva vida que acumula en su furgoneta y en sus experiencias en la carretera como algo tradicional de vida, ¿no? Se mezcla ficción y documental. Y, bueno, una película que apela a la tradición del Wester, sin ser de ese género, precisamente. Bueno, habla de los valores fundamentales de Estados Unidos, de las tragedias presentes y, bueno, de la economía capitalista, más que todo, que esto es lo que figura. A ver, vivo en una furgoneta. ¿Se puede? ¿No se puede? Precisamente te lleva a una experiencia a ese nivel. Una película que va a viajar mucho también, por ahí, al que le gustan este tipo de pelis. Sí, está bueno, paisajes. De paisajes y demás. Es una excelente oportunidad, está en el puesto número 5. Bien. Así que... Fue nominada también, ¿no? Fue nominada, sí, como lo mencioné recién. Mejor película, Mejor Dirección y Mejor Actriz. Excelente, sí. Recomendable. Puesto número 5. Creo que es larga también, creo que dura como dos horitas. Generalmente este tipo de pelis es un poco más de trama, te adentra un poco más. No son pelis, como para decir, bueno, las veo un fin de son pochocleras. No, la verdad que son como para sentarse y prestar un poco más de atención. Muy bien. Efectivamente. Así que, bueno, vamos... Puesto número 4. Puesto número 4. Esta se encuentra en Netflix. Bueno, estrenada el 15 de diciembre en Netflix. Paolo Sorrentino ha vuelto en plena forma. El italiano firma su película más personal con Netflix. Y es que, fue la mano de Dios, toma sus propias experiencias como joven en Nápoles. Aspirante a director de cine y también víctima de una tragedia familiar que marcaría su vida para siempre. Esta peli ha sido todo un éxito de crítica gracias al sentido del humor y su retrato del Nápoles de Maradona. Claro. Ha mezclado religión, fútbol y cine en una oportunidad que la tenemos. Llegamos acá, si la podemos ver, no tuvimos que esperar para ir al cine. Se ha estrenado en cines también, pero ya la tenemos en una plataforma fija. Se ha hablado mucho, está en el puesto número 4. Esto todo requiriendo, bueno, diferentes plataformas de cine generan este puesto. Después, quienes deciden quién es la mejor película son los premios, ¿no? Bien, exactamente. Gente, anotar, ¿eh? Anotar porque es una buena posibilidad de que en algún momento descanso se vienen las vacaciones. Tenemos estas cinco películas que algunas las hemos visto quizás y otras no. Entonces está bueno, ah, mirá, listo, me voy a meter a verla. Puesto número 4, entonces. Esa es la idea de esto, ¿no? Repasar un poquito, tener ahí a mano. Decir, bueno, estas son las cinco pelis que tengo que ver para no desperdiciar lo que ha sido el año 2021. Muy bien. Bueno, pasamos al puesto número 3. Sí, señor. Esta por ahí es una peli que ya conocemos, también puede jugar un poco más el estilo adolescente, quizás. Pero se ha estrenado el 22 de diciembre también, hace muy poquito. Y solo alguien como Steven Spielberg podría tomar un clásico musical, que sería este de los años 60. Vuelve con un toque diferente. Amor sin barreras, haciéndonos desear que el director no hubiese esperado tanto para filmar una película de este estilo. Es la primera película musical que hace. Y, bueno, el resultado no es solo una de las mejores películas de Steven Spielberg, o quizás incluso una de las mejores películas de musicales de la historia. Bien, bien. Una demostración del poder de cine para ser más grande que la vida real. Es como que te adentra tanto esta película en la historia, y combina tan bien el musical con una historia que ya conocemos. Esta peli es What Was Side Story, perdón. Bueno, un musical de los años 60 que se ha categorizado muy bien. Y, bueno, Steven Spielberg me sorprendió con esta oportunidad. Sí, sorprende. Mirá vos. Porque, bueno, de un Transformer a este musical... Anda, anda por diferentes lugares el amigo, ¿eh? Haciendo gala de su gran talento. Sin duda nos hubiera gustado que haga más de esto en los próximos años, porque ha sido muy bien catalogada. Véanla, está disponible en Amazon. Bien. Así que, bueno, la pueden... Historias de amor se ven ahí también. Sí, obviamente. Como todo musical, está increíble. Y, aparte, bueno, podemos cantar un rato y pasarla un poco más divertido, no es algo tan dramático. Buenísimo. Muy bien. Puesto número 3, pasamos al puesto número 2, ¿eh? Nos acercamos ya. Me encanta la locución del puesto. Número 2. Falta Top 5. Top 5 de la televisión. Buenísimo. Ahí vamos. Bueno, en puesto número 2 tenemos a Benedict Cumberbatch, que está irreconocible en esta oportunidad. Se llama El poder del perro. Esta película también la podemos encontrar en Netflix y se ha estrenado en cines. Es una adaptación a la novela de Thomas Savage. Esta película subvierte todas las expectativas del género del lejano oeste. Por ahí no estamos muy acostumbrados a este tipo de género, digamos. Pero, bueno, en esta oportunidad elabora una tensa historia de deseos ocultos y envidias que corroen y adicciones que matan. Cumberbatch está en su papel de cowboy y, bueno, cada imagen parece esculpida para perdurar. Una película favorita. Eso te iba a decir. Los paisajes, qué tremendo, ¿no? Es increíble. Ha tenido buenas críticas. Visualmente también. Claro, claro, claro. Digamos que, bueno, estas películas son nominadas por todo el conjunto de contenido y de material. No únicamente, bueno, por su trama tal vez. Así que, bueno, ya lo conocemos a Benedict de Doctor Strange. Pero en este caso nada que ver con superhéroes. Así que una peli también para verla. La película psicológica, ¿viste? Este tipo de películas como que muestran... Sí, muestran mucho la realidad también. La realidad que parece cruda en algunas películas, pero que sucede también en ciertos... Y uno se queda con el género western con pistolas y tiros y... Exactamente. Y también hay estas cosas. Hay estas cosas un poco más sensibles y más para destacar, ¿no? Esta Kirsten Town también ahí vemos, esta famosa actriz también. Sí, gran actriz. Bueno, los paisajes evidentemente increíbles. Exactamente. Bueno, y llegamos al puesto número uno. Bueno, tal vez una peli un poco que no tenemos mucha visualización de trailers y demás. Pero si quieren la pueden buscar. Se llama Petite Mamán. Esta peli se ha estrenado el 29 de octubre. Ya han pasado unos meses. Pero bueno, esta peli cuenta la amistad entre dos niñas en una historia marcada por la pérdida y las herencias familiares. Es toda una caja de sorpresas y una de las películas más preciosas y aclamadas del año. Una de las críticas ha dicho que su apariencia de miniatura sencilla y delicada no nos tiene que llevar a engaños. Es una película descomunal y una de las experiencias más transformadoras que nos ha ofrecido el cine en los últimos tiempos. Genera un vínculo ahí, tal vez, que también, como veníamos mencionando, muy real, muy de historias de vida, quizás. Dos niñas que, bueno, habría que verla porque el contenido es bastante emocionante. Son todas pelis para anotar, ¿no? Y de géneros, tal vez, muchas veces estamos acostumbrados a otra cosa, a la ciencia ficción, a las aventuras o eso. Y, nada, hoy tenemos una propuesta por ahí diferente para ver un contenido de mejor calidad, ¿no? Y estar en el top five de las mejores películas del 20 de octubre. Me encantó la sección, ¿por qué? Porque es, digamos, material al que uno puede echar mano ante esas dudas. Porque a veces no lo tenés programado de ver una peli, una serie esta. Y es que hay gente que consulta. O vas directamente a Netflix y te fijás las más vistas, o entras a alguna sección de a ver qué te puede... Entonces, bueno, vamos a echar mano a esta columna, buscamos en YouTube. O pasan las redes, cheque, me recomiendan cuál peli, cuál es la mejor. Generalmente hacemos esto, ¿no? Vemos, bueno, vamos a ver lo más taquillero del año y capaz. Si te encantó la Casa de Papel, perfecto. Pero hay por ahí un poco más de cine de culto muchas veces, que también es interesante verlo para nutrirnos de otra información, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, y ya que estamos hablando de cine, vamos a hablar la incógnita. Era muy fácil la consigna de hoy. Era muy fácil, era muy fácil. Titanic. ¿Por qué lo dice así? Titanic, Titanic, Titanic. Titanic, ha sido bueno. Miles de mensajes de la gente participando y todos, casi todos adivinaron, ¿sí? Titanic, chicos, mirá que qué hermoso. Titanic no existe, chicos. O sea, es una cuestión, viste aquello que le meten todo con término inglés. Titanic, es Titanic. Gran producción. James Cameron, ¿era no? James Cameron como director, sí, sí. Bueno, lo más aclamado de esta película es, ¿entraban los dos en la tabla? ¿Sí o no? La discusión que hemos tenido. James Cameron lo ha confirmado, ha dicho, sí, los dos entraban en la tabla. Pero, ¿y qué hacía con el final de la película? Pero, es una película que su trama es de muerte, de separación. Sí, sí. No podíamos hacerla menos dramática si los dos se salvaban, ¿no? Sí, sí. Tenía que ser como tal. Hay muchas curiosidades sobre esta peli que, bueno, lo podemos buscar. Pero, es muy real la afirmación. O sea, si tienen conocimiento, se han utilizado piletones, piletas para hacer la parte del agua. En la posfundición del barco, se ha utilizado un piletón con 1.3 millones de litros de agua. Presionante. Cosas a destacar. Todavía sigue siendo una de las películas que está en el puesto número 2 de las más taquilleras. Mirá, mirá. Recién hablábamos. Jovencito Leo DiCaprio, jovencito, jovencito. Es ficticio, o sea, no sé, no sabemos la historia real, cómo fue, si se compara mucho con esta película. Pero, la verdad, es una de las más taquilleras. Sigue estándo en el puesto número 2. Y, bueno, Leo ahí también, como veíamos, muy joven. Sí, uno de los papeles, Chivín ya había hecho, bueno, Akira Maguilbe, Creip, entre otras películas. Pero, esta es como que ingresa al mundo de lo taquillero. Lo taquillero. Lo taquillero, precisamente, Leo DiCaprio. Bueno, muchas de las escenas han sido filmadas una sola vez, porque después todo el inmobiliario iba a ser destruido. O sea, utilizaban agua, literal, como lo vemos. Le metían agua para el salvo, para ser lo más real posible. Y, de una sola toma, tenía que salir. Como salga, iba a ser... Exacto, exacto. Y creo que se gastó muchísimo dinero y no hubo película que reemplazara el gasto de dinero que tuvo esta película. Ha tenido mucho gasto de dinero, pero la ganancia ha sido 10 veces mayor. Exacto, y lo sigue siguiendo, lo sigue como lo trajo. Lo seguirá haciendo, pero lo seguirá haciendo. Gracias, Anto. Gracias, Anto. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene, aquí está. El jueves que viene, sí, jueves. ¿El jueves qué? No, el jueves que viene es el 30. Pero, va... Está invitada. Estamos invitadas al cierre, exactamente. Al cierre del año. Capaz que hablemos de cine también. Sí, por cierto. ¿Por qué no? Así que, jueves 30 también ahí estaremos cerrando el año con Anto y todo el equipo y todos los columnistas que han estado. Ojalá que estén la gran mayoría que han estado por aquí.